Gracias. Buenos días, a ver, ¿a quién no he saludado? Hola, Dylan. Hola, Dylan, ¿cómo estás? ¿Cómo han estado? Ah, bueno, me alegro. Hola. Laura, Camila, ¿dónde está? Hola. Mis amores, mientras ingresan otros chicos, por favor, van escribiendo la fecha. Bueno, mayo 7 del 2020, bien bonito. Dime. Muy bien. Entonces, alguien se va a preparar para que me dirija una oracióncita del día, ¿bueno? Una recomendación, una recomendación grande. Únicamente van a activar el micrófono a las personas que les diga, no quiero relajo, no quiero que todos me hablen a la vez, porque si no, no vamos a entender la clase. ¿Entendido? Ok, ustedes ya son grandecitos y son muy pilos. Hola, Luciani. ¿Cómo estás? Bye. Gracias. María, ¿cómo estás? ¿Juiciosa? Ok, me alegra, mi amor. ¿Listos? A ver. Hola, Juliet, ¿cómo estás? Mis amores, vamos a dar inicio porque como son 40 minuticos, esos se nos van rápido, ¿cierto? Entonces, ¿quién me quiere decir? Vamos a desactivar micrófonos. ¿Quién me quiere iniciar con la oración? ¿Quién? ¿Tú, Karen? ¿Tú, Luna? ¿Quién quiere? O tú, Laurita, cualquiera. A ver, que sea rápido. Una oración para iniciar el día. ¿Quién, Cristian? ¿Quién dijo yo? Cristian, a ver, inicia, Cristian. Únicamente vamos a escuchar a Cristian. Muy juiciosos. Usted sabe que la oración la vamos a escuchar muy juiciosos. ¿Listo? Inicia, Cristian. ¿Ya, Cris? ¿No? ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Ya? ¿Listos? ¿Quién va a hacer la oración? Rápido, a ver, ¿quién quiere hacer la oración? ¿Uno solo? ¿Quién? A ver, ¿quién dijo yo? Karen, a ver, escuchemos a Karen. Silencio los demás. Desactivamos micrófonos. Activen. Activen el micrófono, Karen. Listo. Gracias. Amén. Amén. Bueno, mis amores, entonces nos disponemos muy juiciosos a realizar la clase. Apagamos micrófonos, solo me escuchan, ¿ok? Dieguito, ponte cómodo, te veo con pereza, Dieguito. Tú eres ya un niño de quinto, ya preparado para bachillerato. Muy pilo, pues, Dieguito, porque tú eres muy pilo. ¿Listos? Bueno, vamos a ver el tema del día de hoy, que es la concurrencia de las vocales. Ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Cierto? ¿Sí están viendo? ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Listo ya? Espere, dame un segundito. ¿Están viendo el título? Bueno. Bueno, dame un segundito ya. Listo, ¿ya? 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 ¿Ya vieron? Ahora, ¿qué dice ahí? Muy bien, la concurrencia de las vocales. Entonces, ahí decimos que... Sí, ahí decimos que cuando dos o más vocales se encuentran seguidas en una palabra, ¿cierto? Déjame primero explicar, bueno. Entonces, decimos que la concurrencia de las vocales es cuando dos o más vocales se encuentran seguidas en una palabra. Ahora, se afirma que existe una concurrencia. Dependiendo de la clase de vocales y del acento de la palabra, las palabras concurrentes pueden conformar un dictongo, un hiato o un tritongo, ¿cierto? Entonces, ¿concurrencia qué será? Son palabras vocales, perdón, que van seguidas al pronunciar una qué? Palabra, al escribirla, ¿cierto? Entonces, continúo. Vea, ¿qué dice ahí? Dictongo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se clasifica la concurrencia? ¿En qué? Miren, ¿cómo se clasifica la concurrencia? ¿En qué? Dictongo, hiato y tritongo. ¿Cómo se clasifica? Hiato y tritongo. Muy bien. Entonces, decimos que el dictongo... Espera, que es que ingresan muy tarde. El dictongo es la unión de dos vocales, una abierta y una cerrada en una sola sílaba. Dígame, ¿cuáles son las vocales abiertas? ¿Cuáles son las vocales abiertas? A, O, ¿y cuál? I, E. Otra vez. A, O y E. ¿Y las cerradas? I y U. ¿Sí ve la boquita? A ver, pronuncien I. Pronuncien U. Pronuncien A. O. I, E. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa al pronunciar estas vocales? A ver, ¿qué me dice? Pues como su nombre lo dice, como su nombre lo indica, en la boquita abrimos más la boquita en unas vocales que en la otra. Abrimos más la boquita en la A, en la E y en la O. I, para las vocales cerraditas, es I, I, U. Ahí dice, unión de dos vocales, una abierta y una cerrada, ¿cierto? ¿Qué dice la primera palabra? Aire. Hay una abierta que es la A y una cerrada que es la I, pero están en una misma sílaba, vea. A, I, R, E. Caimán, ¿sí ve? Una abierta que es la A y una cerrada que es la I. Caimán, ¿en la otra qué dice? Eso. ¿Qué vocales hay? Abierta, A abierta y U, cerrada. ¿En la otra qué dice? Aullido, ¿qué hay? ¿Qué dice ahí? Una A abierta, cerrada. Uy, una U, ¿qué? Cerrada. Muy bien. Otra. Peinar. Una abierta y una cerrada. ¿En la otra qué dice? Reino. Una vocal abierta y una cerrada. Europa. Europa, mire, abierta, perdón, abierta, cerrada. Deuda. Mire, abierta y cerrada. Boina. Una abierta y una, ¿y una qué? Cerrada. Sí, ¿sí ve? Sí. Entonces, cuando hay una, la unión de una vocal abierta y una cerrada en una sola sílaba, se le denomina ¿qué? Dictongo. Muy bien. Dictongo. Pilas. Entonces, cuando hay la unión de una vocal abierta y una cerrada en una sílaba, le denominamos dictongo. Ok. Entendido. ¿Cierto? Entonces, vamos primero a escribir qué es una concurrencia de vocales rápidamente. ¿Listo? Les voy a dictar concurrencia de vocales para que no escriban todo, ¿cierto? Cuando dos o más vocales. Rápido, María. Cuando dos o más vocales. Pura Helen. Helen ha estado muy juiciosa en las clases virtuales, pero ¿sabe qué te falta? Mi amor, no me has enviado ninguna evidencia a la plataforma. Escúchame, Helen. Entonces, te vas a poner juiciosa en enviar las tareitas. Bueno, mi amor. Ok. Que sea cierto. Cuando dos o más vocales se encuentran seguidas en una palabra. ¿Qué? 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 Se afirma que hay concurrencia. Se afirma que hay concurrencia. Las palabras, perdón, las palabras concurrentes. Estoy resumiendo para que no escriban todo bueno. Las palabras concurrentes. Que existe concurrencia. Concurrencia. Las palabras concurrentes. Se clasifican en. Concurrentes. Se clasifican en. Dos puntos. A. Dictongo. Mire cómo se escribe dictongo. Con P. Vea. Dictongo. Iato. B. Iato. A. Dictongo. B. Iato. Y C. Triptongo. Iato. I triptongo. Ojo con la ortografía. Iato con H. Sí, señora. O sí, señor. Perdón. Triptongo no, así como lo ven acá, con P. Entonces, vamos a escribir como subtítulo, el Iato. Perdón, el dictongo, el dictongo. El dictongo. Y escribimos unión de dos vocales. Unión de dos vocales. Unión de dos vocales. Una abierta y una cerrada. Una abierta y una cerrada. Una abierta y una cerrada. ¿Cuál era? Esta. Una abierta y una cerrada. ¿Cierto? Ejemplo. Perdón. Una abierta y una cerrada en una sola sílaba. ¿Listo? Ejemplo. Aire. O sea, el dictongo lo escriben con rojo. Ahí. Bueno. Aire. Caimán, pues, ahí con rojo. Pausa. Aú con rojo. Así como, tal cual como está ahí en el ejemplo. ¿Ok? 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 Dime. Claro que sí, mis amores. Rápido, porque ya voy a continuar con la otra explicación. Aire, caimán, pausa, aullido, peinar, reino, Europa. ¿Listos? Bueno, 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 bueno. listos vale no puedo esperar más porque tenemos solo 40 minutos listas Europa Ferney está Ferney Romero está mi amor me envías también las evidencias bueno papi listo continúo vamos ya mira que les falta están muy despaciosos se me están volviendo perezosos listos vamos a hablar del tritongo decimos que el tritongo es la unión de que como dice su como dice su palabra de tres vocales vean ahí les explico unión de tres vocales en una sola que sílaba cierto entonces a eso hace referencia el tritongo una abierta entre dos y dos cerradas en una sola sílaba mire ahí dice no tranquila ya le explico vamos en orden bueno ya les expliqué diptongo voy en tritongo y ahorita les explico bueno entonces ya escribieron hiato no entonces vamos con vamos con el con el tritongo unión de tres vocales una abierta y puede ser dos cerradas vamos a ver el ejemplo dice aliviáis si bien una cerrada una abierta y otra que cerrada cierto mire miau vocal cerrada vocal abierta y vocal cerrada si ve en una sola sílaba que dice ahí como hace el perro guau guau mire guau vocal cerrada vocal abierta y vocal cerrada uruguay mire mire está estoy mirando porque sigue el chistoso rayando las diapositivas yo ya hablé con la yo hablé con la coordinadora y ella va a ver va a averiguar bien quién es el que está rayando eso y va a hacer un llamado de atención a ver uruguay mire uruguay una vocal abierta una cerrada y una perdón cerrada abierta y cerrada buey mire vocal cerrada vocal abierta y vocal cerrada entonces van a copiar que es un tritongo rápidamente no puedo dar tanto tiempo cuál mi amor listos dice buey para jimena tú levantaste la mano que me ibas a decir ah pues sí listo copiamos rápido copiamos los ejemplos dónde vas karen ay de razón estás flash no tienes que ser más rápido quédate en casa quédate en casa aliviáis miau guau uruguay buey listos ok listo llego los que ya van terminando van escribiendo iato con h iato iato listos el iato listo dice separación en diferentes sílabas cuando hay vocales abiertas o de una abierta con una cerrada que lleva acento o de dos cerradas con acento en una de ellas si ve mire tenemos aereo entonces mire a e si ve que aereo separamos la sílaba a es una sílaba e es otra sílaba vea ahí hay una vocal dos abiertas cierto reo mire re es una sílaba y hay una vocal abierta y o que es una vocal cerrada crear mire la palabra crear se separa en dos sílabas diferentes cree y en la otra sílaba ar cierto toalla mire to a ya y concluir me faltó la r concluir entonces si ve entonces ya escribimos que es hiato estoy esperando mis amores sí el hiato separación en diferentes sílabas qué mi amor qué le está tapando sí el chistoso el chistoso le va a ir sí el chistoso le va a ir muy mal porque ya la coordinadora está investigando sí mis amores aéreo crear toalla caída concluir ok mire toalla aquí aquí por eso por eso por eso por eso está la unión ae vea vocales ahí o a mire sí yo estoy esperando no Sí, nos faltan ocho minuticos y entonces vamos a ponernos pilas. Entonces, continúo. Bueno, listo, continuamos. Entonces, ya los espero un poquito. Háganlo otra vez con calma. Sí, ya estamos mirando acá quién es. Después, la primera dice, el sol es tan grande como frío. La segunda dice, es una gran persona con su sentimiento. Y la última, los suspiros escapan de su boca de presión. Y ya las he llevado y tiene por favor. Tranquilos que ya están investigando quién es. Vea eso. Espera. Aéreo, les dicto. Aéreo. ¿Dónde van? Les dicto. Aéreo. Crear. Toalla. Caída. Y concluí. ¿Listos? ¿Listos? Ustedes también me van a ayudar a mirar quién es el chistosito, ¿vale? Listo. Continúo. Entonces, en conclusión, entonces, vamos a hacer un resumen pequeñito. ¿Qué es la concurrencia? ¿Quién me dice? ¿Qué es la concurrencia? Sí. A ver, habla. Di yo el nombre. Habla, mi amor. Luna, a ver. Te escucho. Se encuentran seguidas en una palabra, ¿cierto? ¿Y cómo se clasifica la concurrencia? ¿Cómo se clasifica? Muy bien. Sí, mi amor, deja tranquilo. Dictongo, tritongo y ya. ¿Cierto? Entonces, creo que quedó entendido. Vamos a copiar la tarea. Tarea. Escribe siete palabras que tengan dictongo. Me disculpan. Escribí mal dictongo. Dictongo es con P. Ay, tritongo también. Ya, 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 ya. Dame un segundito. Espera, espera, espera. Me salí. Espera. Ahí. Ahí. Palabras. No, ya no lo puedo arreglar. Que tengan dictongo con P. ¿Dónde está la orilla? Siete con tritongo. Tritongo también con P, mis amores. Me disculpan. Dime. Y siete con y Ato. Ah, bueno, papi. Les rectifico. Dictongo es con P. Triptongo con P. ¿Listos? Listo, mis amores. Entonces, espero que les haya quedado entendida la clase. Muy bien por la participación. Y seguimos investigando cuál es el chistoso que sigue rayando las diapositivas. Eso es falta de respeto. Esto le voy a comunicar a la coordinadora, bueno. Entonces, mis amores, les deseo un feliz día. Hacen la... Sí. Hacen la tareita. Y me suben las evidencias a la plataforma. Feliz día para todos. Los quiero mucho. Un abrazo. Chao, mis amores. Chao, mis amores. Juiciosos. Chao. Chao, Camilito. Chao, María. Chao, Karen. Chao, mis amores. Chao, mis amores. Sí, mi amor. Entonces, yo ahorita envío el video, pero me dan por ahí media ahorita porque demora encargar. ¿Listo? Cuarenta y cinco minutos. Cuarenta y cinco minutos. Chao, Tomasito. Chao, Eric. Chao, Fernay. Juiciosos. Chao, mis amores. Chaos. Juiciosos. No me frames. No me frames. ¡Suscríbete al canal!